hola chicos como estáis nada para daros alguna idea estos días de recetas y cómo combinar algunos alimentos vamos a empezar a hacer alguna receta con Johnny muy sencilla por si os puede ayudar hoy vamos a empezar con una crema de verduras sencilla que Johnny os va a mostrar ahora cómo la va a preparar tres aspectos a comentar de esta crema de verduras el primero cuantas más verduras añadáis y de distinto tipo de diferentes colores más vitaminas y minerales diferentes va a tener este plato os recomiendo aprovechar verduras que os cuesta tomar habitualmente por ejemplo espinacas acelgas son verduras más feas más desagradables que tienen mucho ácido fólico están muy ricas en este nutriente que vosotros soléis tener déficit y pues bueno incorporar de esta manera nos puede ayudar segundo las semillas de sésamo nos pueden ayudar por su contenido en omega-3 a incrementar este nutriente en la dieta que vosotros también lo necesitáis más que la población normal y tercero el incorporar el queso de philadelphia light nos puede ayudar a aquellos jugadores que estéis perdiendo masa muscular durante el confinamiento pues por añadir un poco más de proteína es verdad que el queso tiene más grasa aunque sea fresco un queso light como mínimo va a tener un 15 por ciento de grasa cuando por ejemplo una pechuga de pollo tiene un 2-3 por ciento pero bueno es de una manera de incrementar un poco ese aporte proteico y luego pues ya le añadimos por ejemplo igual un huevo de acompañamiento y el postre lácteo y tendríamos pues por ejemplo para una cena sería un plato muy completo así que nada os animo a seguir practicando en casa y hoy es si nos queréis mandar fotos de cómo se ha quedado estaremos esperando qué pasa equipo que como vais como de la cuarentena vamos a hacer una crema súper sencillo saldo más sencillo no lo puedo poner y ya veréis qué bueno va a estar venga pues mira lo primero vamos a ver los ingredientes súper fáciles lo que queráis cebolla puerro zanahoria los tallos del brócoli que siempre tiramos vale los tallos sin más tallos no hace falta con que los limpies vale y unos calabacines tenemos sésamo que vamos a usar luego ya os diré para qué como no pues aceite de oliva y un poquito de sal orégano pero bueno eso lo vamos a poner la cebolla ya no vamos a poner la cebolla ya no vamos a poner la cebolla y muy fina la cebolla de ninguna manera así especial hombre tampoco la chiquitera pero sin más le echamos un poquito de de un poquito de aceite vamos a sofreír la cebolla y vamos a ir con el puerro este puerro si lo tengo limpio el otro no también y como no hay más todo para dentro esto es la cebolla vamos a la primera capa no sé si sabéis cómo se limpia un puerro mirad el puerro lo tenemos así este ya viene casi limpio pero si no pues tendríamos hasta aquí la parte verde y más hacemos una cruz aquí veis veis como tiene arenilla aquí siempre aunque te diga que se lo venden limpio siempre tiene agua entonces con la cruz se pone abajo el chorro del agua se abre bien y ahí lo tenemos todo para dentro venga vamos con la zanahoria esto si queréis un pelín más más fino tenemos ya aquí la cebollita, el puerro la cebolla vamos a echar un poquito de sal siempre es bueno echar un poquito de sal al principio vale para que sube la apertura y ahora vamos con los tallos de rojo y esto que siempre tiramos ahora lo dejamos rehogar un poquito vale, lo dejamos unos 5 minutillos que rehogue y ya le echamos el calabacín y luego el agua, vale bueno, a ver equipo, pues ya vamos a echar el calabacín echamos el calabacín se lo rehogamos un poco bueno, esto igual me sobra un poco en principio esta crema es para los días, bueno, bueno para comerlo muy ligero, ¿no? porque luego un día me gustaría echarle un poquito de hidrato le podéis echarle un puñadito arroz entonces os quedará espesito y tendréis el hidrato del arroz vale, sería ahora el momento de echarle arroz le voy a echarle un puñado y luego ya le echarle el agua o el caldo y bueno, vale, vamos a echarle ya el agua y vamos a dejar cocer unos 20 minutos, 25 tampoco os paséis con mucha agua pues está ahí un pelín más le voy a echar y va a ser suficiente, no es un caldo bueno, venga, pues ya tenemos esto cocido veis, ya está sin más, cocido a las verduras lo podéis probar cuando pinchando que estén blandas vale, y vamos a pasarlas las voy a pasar en la termo, si no tenéis termo con una batidora normal bueno, no os queda tan fina pero bueno, perfectamente vale, uno de los truquillos que normalmente os pasa que suele quedar muy líquida pues es tan sencillo como no echarse el caldo vamos echando primero la verdura y luego si hay que añadir el caldo pues ya se añadirá vale y truquito, un chorrito de aceite en crudo y vamos a emplatarla vamos a emplatar, tenemos lo que hacemos siempre en el club digamos, sin más que os ponéis un plato aquí vamos a hacer lo mismo ponemos un platito bueno esto a tener en cuenta que anda en 0,2 calorías por gramo o sea, muy poco podéis tomar bien de esto porque esta no tiene ni patata no tiene arroz, no tiene nada vale, entonces esta sería una de las opciones la más simple, la más básica la que soléis tomar luego habéis visto mientras se batía con la termo la crema que hemos cortado unos costrones de pan pero en vez de fritos están tostados y más en la tostadora de casa del desayuno pasa con un ajito que lo echáis y sería una pequeña guarnición otra de las opciones sería a esto mismo o solo sin el pan, echarle un poquito de sésamo vale y añadiríamos semillas una naranja que os sorprendería cómo iba a quedar vale, o de un limón iría muy bien este es un queso filadelco del light vale esto se prenderá porque me queda muy, queda muy bueno un poquito de sal un poquito de zumo de limón y un poquito de oligarano vale en el carro al bote vale trituramos un poquito bueno, no es más fácil directamente que estamos en casa así que a este por ejemplo si le vamos a echar ralladura de limón un poquito de pimentón y venga ya para darle brillo un chorretín de aceite pues ya veis hasta más fácil no lo puedo poner o sea es súper sencillo súper sano es que es muy sencillo todas las cremas las podéis hacer iguales sin que podríamos complicarla mucho más pero para casa para qué queréis tenéis una crema de verduras muy sana sencilla súper rica vale venga abrazos la crema de verduras resulta un plato muy interesante estos días ya que nos aporta muchas vitaminas y minerales para tener un sistema inmunológico fuerte en estos días que es importante y además porque va a conseguir una alta saciedad sin aportar muchas calorías ya que vuestro gasto energético en estas semanas está siendo más bajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!